Eje 3 FACA TATIVA Eficiente, Confiable y Segura Secretaría de Gobierno Mediante su gestión, el alcalde logró el compromiso del Gobierno Nacional con la seguridad de FACA TATIVA. La Alcaldía puso en funcionamiento la Unidad Preventiva de Educación Juvenil y del Ciudadano, un centro de retención transitoria a donde son conducidos los ciudadanos que infringen las normas de convivencia. Se hizo la coordinación entre las Fuerzas Militares de Policía y Secretaría de Gobierno para el Plan de Patrullajes de Control y Vigilancia de la Ciudad. La Secretaría de Gobierno también hizo capacitaciones en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario dirigidas a Fuerzas Militares y de Policía, Juntas de Acción Comunal y Frentes de Seguridad. La Secretaría de Gobierno y la Policía Nacional adelantaron 259 operativos de recuperación del espacio público. Se hizo el fortalecimiento a los organismos de seguridad con la entrega de 34 aparatos de comunicación Avantel, gestión para la adquisición de 12 motocicletas y dos vehículos para la Policía Nacional, puesta en funcionamiento de un CAI móvil, la firma del convenio interinstitucional con el INPEC y actividades de apoyo logístico a la Fuerza Pública. Inspectores de Policía, el alcalde Pablo Malo García, adelantó la gestión administrativa con el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de la Policía para la construcción de la nueva Estación de Policía de Facatativá y la Subestación de Policía de Cartagenita. Se logró el aumento del pie de fuerza en 35 uniformados para llegar a un total de 121 policiales en la ciudad. Aquí un resumen de los patrullajes realizados. 32 operativos plaza de mercado, 9 operativos fin de semana nocturnos, 2 operativos fin de semana para el control de clubes sociales, 4 operativos conjuntos con Secretaría de Desarrollo Social para atención a habitantes de calle, 6 operativos plan colegios y 5 operativos de toque de queda para menores. Entró en funcionamiento en Facatativá el Centro de Atención Penal Integral para Víctimas Capit. En convenio con la Gobernación de Cundinamarca, se terminó el Hogar de Paso y como parte de las actividades de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes, se hizo la formulación del programa Barras por la Paz, el acercamiento a líderes de los equipos para escuchar inquietudes y la entrega de fichas de caracterización a representantes de las barras de Nacional, América, Santa Fe y Millonarios. Se contrataron los servicios técnicos de un experto para el mantenimiento correctivo y buen manejo del Centro de Video Vigilancia con 43 cámaras de seguridad y con la Cámara de Comercio, este año ingresaron al sistema 8 cámaras adicionales. En cuanto al control a establecimientos de comercio, los resultados son 103 procesos recibidos, 44 con acto administrativo de apertura, 594 en proceso de instrucción, 6 fallos, 6 tutelas, 3 revocatorias y el sellamiento definitivo de casas de lenocinio, bares y licoreras. Para la prevención y atención de emergencias, se están ejecutando obras de mitigación en la Quebrada El Vino y Mansilla, en coordinación con la CAR y la empresa Aguas de Facatativá. Se conformó el Comité de Ayuda Mutua y se celebró el convenio con el Cuerpo de Bomberos. El municipio tiene un avance del 70% en los ajustes al Plan de Contingencia y Gestión del Riesgo, con el apoyo de profesionales en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cundinamarca. 10 familias fueron beneficiadas con subsidio de arrendamiento y se encuentran en proceso de reubicación. 939 víctimas del conflicto armado recibieron atención integral. La ruta de atención institucional involucra a la personería, las Secretarías de Salud, Educación, el Instituto de Deportes, Desarrollo Económico y la Secretaría de Cultura. Se realizaron tres subcomités de prevención, protección y garantías de no repetición. Se actualizó el Plan de Contingencia para la Población Víctima del Conflicto Armado y se hizo el envío a la Unidad de Víctimas para su revisión y aprobación. Se realizaron tres mesas de participación de víctimas en las que se brindó apoyo logístico y alimentación para sus integrantes. Secretaría de Hacienda Con el pago oportuno y gracias a la cultura tributaria de los facatativeños, la Secretaría de Hacienda consiguió en 2016 la recuperación de las finanzas del municipio. El alcalde presentó el proyecto y el Consejo Municipal aprobó el acuerdo mediante el cual se expidió el nuevo Estatuto de Rentas, documento que se convierte ahora en el marco regulatorio de las rentas municipales. La Secretaría de Hacienda logró con el Banco Agrario la compra de cartera de la deuda pública con una excelente tasa de interés. Esto le representó un ahorro en intereses de 800 millones de pesos. Se inició el Plan Piloto Observatorio Catastral con el fin de verificar los predios que han cambiado su área construida, asesorar a los propietarios y reportar al IGAC los cambios. Se realizó la modernización de las herramientas tecnológicas de la Secretaría de Hacienda para efectos de control, fiscalización, cobro y recaudo a contribuyentes. Empresas Públicas de Facatativá Las empresas públicas de Facatativá se convirtieron ahora en la empresa de fomento y desarrollo sostenible de Occidente. La empresa ahora tiene un nuevo modelo de negocio. Pagó todas sus cuentas de la vigencia anterior, ajustó las tarifas para el incremento de los ingresos y amplió su objeto social. Ahora, en desarrollo, tiene como objeto diseñar, promover y ejecutar planes, programas y proyectos para empresas del sector público y privado. El saneamiento de la empresa se hizo con actividades como el pago del 100% de las cuentas de la vigencia anterior, el cumplimiento estricto de los contratos de los comerciantes, la exigencia de normas básicas de salubridad en la plaza de mercado, el control sanitario por parte de la Secretaría de Salud, jornadas de aseo en la plaza de mercado, campañas de publicidad y capacitaciones para los comerciantes.